Con el propósito de darle oportunidades de ingreso a los bachilleres de diferentes estratos, la Secretaría de la Universidad de Carabobo, bajo la gestión del profesor Pablo Aure, apoya a los estudiantes en situación de vulnerabilidad bajo el programa Alejo Zuluaga. Secretaría de la Universidad de Carabobo. Más allá de la educación, el compromiso es el estudio. ¡Gracias!